Música Música Grabando, grabando directamente para la página de los Rugar Oficial Y vayan en el viejo, vamos a sacar más polvo, más polvo Por favor ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale! ¡Sale, sale! ¡Sale, sale! ¡Sale, sale! ¡Sale, sale! Guadalajara, traído directamente desde el estado de Oaxaca, a los dos filas de sus amigos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video